saludos buenos días chicos cómo está todo bien super bien gracias a dios qué bueno qué bueno excelente excelente que bueno dani me escribió yo tengo que ver que está en para la capital está en gestiones yo tengo un mensaje de dani porque lo estuve llamando en el día de ayer no pude comunicarme así es bueno las informaciones del día de hoy gente gracias por estar compartiendo con nosotros estas son las informaciones en tu mejor mañana comenzamos inmediatamente con que cámara de cuentas verifica patrimonio de 50 funcionarios el pleno de la cámara de cuentas en la república dominicana aprobó este martes el proceso de verificación inspección inspección y análisis de 50 de las declaraciones juradas de bienes depositadas en esta entidad tanto de funcionarios salientes como entrantes como lo con el objetivo de identificar variaciones o movimientos desproporcionados no justificados en el patrimonio presentado por los funcionarios el presidente de la cámara de cuentas el licenciado hugo álvarez pérez agregó que las declaraciones a ser verificadas mediante este proceso serán seleccionadas de forma aleatoria con el propósito de garantizar la objetividad del referido procedimiento explicó que el proceso de verificación inspección y análisis de las declaraciones juradas de patrimonio incluye el examen la comparación y la evaluación de evidencias que respaldan las declaraciones depositadas tales como documentos soportes operaciones registros entre otros twitter habilita cuenta del ministerio de la mujer tras suspenderla la red social twitter estableció la cuenta del ministerio de la mujer de la república dominicana en casi 24 horas después de haberla suspendido en un hecho no esclarecido pero que es atribuido alegadamente a una publicación sobre el aborto lo cual generó una serie de reacciones a favor y en contra la habilitación de la cuenta fue comunicada por el ministerio en la propia cuenta m mujer rd en un comunicado colgado ahí expresó que la suspensión de que fue objeto por twitter no tenía nada que ver con publicaciones recientes agregó que el inicio de su gestión el 16 de agosto de este año ninguna de sus redes sociales estaba verificadas los que las hacían vulnerables a suspensiones trabajamos en el proceso de verificación de las mismas el día de hoy ha sido habilitada por lo que damos la bienvenida a nuestra cuenta oficial nueva vez manifestó la entidad en el mensaje consejo superior del ministerio público acoge inhibición de germán brito en caso o de brush el consejo superior del ministerio público que acogió este martes la inhibición de la que le presentó la procuradora general de la república miriam germán brito para conocer de los asuntos relativos al caso o de brush que se ventilan en el primer tribunal colegiado del distrito nacional al acoger la petición el consejo designó en lugar de germán brito a su primer sustituto el procurador adjunto rodolfo espiñeira ceballos para que todo lo relativo al proceso de liderado por la procuraduría de persecución de la corrupción administrativa pepca la titular de la procuraduría general acudió este ante el órgano amparada en la autonomía funcional administrativa y presupuestaria que consigne el ministerio público en el artículo 170 de la constitución de la república así como los principios de legalidad o adjetividad unidad de actuaciones jerarquía indivisibilidad y responsabilidad germán brito recordó que la autonomía funcional pone bajo responsabilidad del ministerio público la investigación y persecución criminal sin que otro órgano estatal como el poder ejecutivo representado por la figura del presidente de la república tenga potestad de participar en cualquier decisión relativa a ese ejercicio por otra parte director de nsd dispone traslado de la dotación de boca chica tras acusación contra agentes el presidente de la dirección nacional de control de drogas de nsd jose manuel huyo a cabrera dispuso el traslado de la dotación completa de esa agencia antinarcóticos en boca chica como parte del protocolo de la institución asimismo huyo a cabrera designó una comisión de oficiales de esa institución para investigar las denuncias de que algunos jóvenes de esa comunidad le colocarán drogas para ser detenidos en una visita al alcalde municipal de boca chica fermín brito rincón el vice almirante se comprometió a investigar las denuncias que le hicieran algunos regidores con relación a supuestos apresamientos abusivos e ilegales realizados por agentes de ese organismo en diversos barrios de la población yo les voy a garantizar una cosa aunque sea mi hijo si me rinden un informe donde se demuestra que nuestros miembros actuaron de manera incorrecta serán sancionados trásticamente y vendremos aquí para hacerlo saber a ustedes de lo contrario también vendré y le daré de los los detalles de lo ocurrido suspenderán a lo que no declararon sus bienes el presidente luis abinader sentenció ayer que los funcionarios que no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes quedarán suspendidos en sus labores públicas por violar la ley 311-14 al ser entrevistado por los periodistas que cubren la fuente del palacio nacional abinader hizo la advertencia de manera categórica todos sus miembros lo declararon todos los directores generales lo declararon y ya saben que es un periodo de 30 días el que no lo declare estará suspendido aseguró el mandatario el presidente de la cámara de cuentas hugo álvarez pérez informó que hoy notificará a la procuraduría general de la república los casos de 1.700 funcionarios del gobierno central que no presentaron sus declaraciones juradas de bienes educación aún no tiene los equipos para docencia virtual el ministro de educación roberto fulcar informó ayer que todavía no se entregan equipos a los estudiantes para el inicio de la docencia en modalidad virtual el próximo 2 de noviembre ya que no poseen la cantidad necesaria para dotar de dispositivo a los niños y niñas el funcionario indicó que procederán a realizar una orden de compra clonación de equipos y distribución lo que se realizará en los próximos meses con relación al tema de los dispositivos por la gran cantidad que es hemos decidido hacer una licitación con los suplidores nacionales del país y otra parte a través de pnud esta es la primera gran adquisición pública del gobierno de luis abinader por lo que le solicite al presidente un acompañamiento de las naciones unidas para garantizar la transparencia durante todo el proceso de compra en otro orden sean y biden en un primer debate bastante beligerante el primer debate presidencial entre donald son y joe biden inició beligerante saliéndose de los estipulados después de apenas unos minutos cuando trump interrumpió a biden en repetidas ocasiones y el ex vicepresidente respondió refiriéndose al mandatario como payaso y mentiroso cuando la discusión sobre la corte suprema se tornó rápidamente sobre el kobe 19 trump aseguró sin evidencia que dos millones de personas habrían muerto si biden fuera el presidente el moderador chris wallace le indicó a trump que el tema del kobe 19 se tocaría más adelante entonces le preguntó a trump si tenía un plan para reemplazar la ley de cuidado de salud asequible a lo que el presidente respondió primero que nada supongo que estoy debatiendo contigo no con él pero está bien no me sorprende biden se rió de los ataques de trump pero también pareció molesto por momentos el hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es una vil mentira declaró biden no estoy aquí para señalar sus mentiras todo el mundo sabe que es un mentiroso apagones continúan en todo el país a pesar de las promesas de las nuevas autoridades del sector eléctrico el suministro nacional de energía se mantiene en una situación inestable con un déficit en la generación en el suministro eléctrico que afecta a la población y a los sectores productivos a juicio del ingeniero jose luis moreno san juan experto en materia energética la debilidad del sistema eléctrico nacional se debe a retrasos en producción de nueva generación de energía ya que el sistema no tiene suficientes reservas frías en potencia firme y disponible explicó que la salida por mantenimiento de varias plantas crea un déficit que debería ser cubierto por plantas de reserva que su plan la potencia dejada de entregar pero que no existe esa reserva fría para que debería ser como mínimo de 560 megavatios respecto a la crisis operativa de la central termoeléctrica punta catalina moreno san juan manifestó que lo mejor es que se busque racionalidad en su operación pues esa central que debió entrar en el 2018 hoy es vital para sostener el sistema destacó que un sea una central de ese tipo se debe administrar serenamente sin presiones de orden externo y dentro de un riguroso protocolo técnico repatrian a 20 dominicanos interceptados en la costa oeste de puerto rico un total de 20 ciudadanos dominicanos fueron repatriados a su país tras ser insertados en la costa oeste de puerto rico según informó este martes a través de un comunicado la guardia costera de eeuu el comunita el comunicado detalla que los 20 dominicanos fueron repatriados entre el domingo y el martes después de ser interceptados cerca de rincón municipio de la costa oeste de puerto rico la localización de los inmigrantes según el comunicado fue posible gracias a la colaboración de varias agencias que apoyan la operación guardia del caribe y el grupo interinstitucional de la frontera del caribe el teniente andrew rousseau oficial al mando de las guardias de la guarda costera heriberto hernández destacó el riesgo que corrieron los inmigrantes dominicanos ya que como dijo viajaban en una embarcación no apta para navegar por otra parte banco central dice economía dominicana muestra tendencia de recuperación en julio y agosto el banco central de la república dominicana informó los datos preliminares del comportamiento de la actividad económica al mes de agosto del 2020 el banco central informó que el indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de agosto 2020 registró una variación interanual de negativo 7.2 por ciento cifra que refleja una mejoría respecto al 8 al negativo 8.8 por ciento observado el pasado mes de julio y al negativo 8.5 por ciento correspondiente el perdí al periodo enero julio con este resultado se observa que continúan las tendencias a la recuperación de la economía dominicana es preciso puntualizar que las dos terceras partes del resultado del imáe en el mes de agosto 4.9 puntos porcentuales de la variación del negativo punto 7 del negativo 7.2 se explica por la contracción en actividad de hoteles bares y restaurantes y como consecuencia de la ralentización de este sector el cual ha sido severamente afectado por la pandemia señala un comunicado de prensa productores y agricultores se exigen devolución de 30 vehículos y equipos incautados por el yad representantes de 60 asociaciones de agricultores y productores pidieron al presidente luis abinader que interceda ante la institución agrario dominicana para la devolución de equipos y maquinarias incautadas por este organismo mientras estaban en plena operación en varias zonas del país durante una hora de prensa afirmaron que la acción del ayat es injustificada y como prueba de ello mostrarán mostraron a la prensa las matrículas de equipos entre los que figuran tractores y los contratos legales mediante los cuales se les hizo entrega en el pasado gobierno leonidas piña quien habló a nombre de 60 asociaciones de productores agrícolas de todo el país y joselito rodríguez presidente de la asociación de pequeños ganaderos y de la cooperativa de ese renglón en río san juan dijeron que la incautación de los equipos ha trastornado la producción agrícola y pe y pecuaria en varias regiones reapresan en salcedo recluso que escapó de hospital de san francisco de macorís en la comunidad de san jose de conuco fue apresado el interno penitenciario miguel antonio núñez quien escapó del hospital san vicente de paula tarde de este martes en san francisco de macorís a núñez de 51 años de edad el pasado 22 de septiembre le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva por cometer hechos de violencia de género mediante la resolución 00570 2020 emitida por la oficina judicial de servicios de atención permanente de la provincia de duarte fue enviado a prisión por los delitos de violencia intrafamiliar agravada contra su expareja manifestada en patrón de conducta de agresión física de manera reiterada persecución agresión física y amenaza de muerte las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo la evasión del interno por otra parte salud pública castigará con mano dura a involucrados en presunta mafia de nombramientos la sociedad dominicana puede estar segura de que castigaremos con mano dura a las personas que se hayan involucradas en la presunta mafia de venta de venta de nombramientos dentro del ministerio así se expresó el ministro de salud pública plutarco áreas al referirse al caso de corrupción por el que un empleado de la gerencia de recursos humanos de la entidad está siendo investigado por supuestos actos de corrupción negó que la entidad haya detectado otro empleado vinculado al caso pero dijo que como un funcionario de la gestión pasada afirmó que la práctica corrupta es vieja dentro de la institución llegarán hasta las últimas consecuencias para erradicarla de raíz y cancelará a todos los involucrados hasta el momento el implicado está siendo investigado por la comisión de ética integridad gubernamental dirigida por milagros ortiz bosch quien había dicho que tiene en sus manos las pruebas que obtuvo en el ministro en el ministerio de salud pública para investigar la denuncia de esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias el día de hoy ustedes no se muevan y sigan con todo el contenido de tu mejor mañana nosotros nos encontraremos mañana con toda la contesta regional nacional e internacional muchas gracias